Y para comenzar, dos bellísimos que alumbran las páginas de esta edición de People. El primero es el cantante y actor peruano Christian Mayer. A este guapo actor la belleza física le viene por herencia. Su mamá, Gladys Sender, fue la única Miss Universo peruana. Su otra belleza radica en su encanto personal y un inmenso talento como cantante y actor. Hola, soy Christian Mayer. Ser sexy es ser atractivo a las demás personas, pero uno nunca sabe qué cosa es lo que a uno lo hace atractivo. Simplemente es como un elemento químico que uno lleva dentro del pueblo. Y si a uno no se lo da en el día que nace, pues por más que uno trate de conseguirlo, nunca va a ser. Y sentirse bien, sentirse bien con lo que uno tiene alrededor. No importa cómo lo vea, si lo siente o lo buena, pero ese es ser bello. Sentí un gran orgullo. Creí que había llegado al pico de mi carrera, tanto así que llamé al presidente del Perú y le dije que se pare el Estadio Nacional para hacer una gran fiesta ahí. El hecho de que uno tenga la mitad de la cara cubierta quiere decir que muestra la mitad de las emociones y de sus expresiones. Así es que, de alguna manera, no solamente las capas, sino las antifaces. Es, creo que, lo más atractivo del zorro. Lo último que me siento es sexy cuando estoy disfrazado del zorro. Me hace sentir incómodo. Me aprieta la cabeza y la capa pesa. Así es que me siento como que me ha robado la mitad de la movilidad y de la visibilidad. Hola, yo soy Christian Mayer y están viendo los 50 más bellos de People en España. Se hizo en las calles donde están filmando en Colombia. Él no podía moverse del set donde se está filmando el zorro. Y se logró un ambiente. A mí me gustan las fotos cuando no solamente está el personaje, está el sujeto, sino también tú puedes ver un ambiente y todo eso se refleja en esa foto. Christian Mayer, este actor peruano que está haciendo muy bien sus cosas en esta novela del zorro, que está dando mucho que hablar. Me parece que tiene un look especial. En este momento, con la novela, está llevando ese estilo de aquella época. Me parece que el cabello un poco más claro le queda mejor, un poquito más rubio. Pero igualmente, bueno, es un actor muy, muy importante, ¿no? Es zorro. Bueno, mientras que no se mete en una cueva para entrar al apartamento, no hay problema. Christian Mayer me imagino que puede ser un muy buen vecino para tener una tertulia de arte. Es un hombre que tiene una capacidad histriónica maravillosa y realmente puede ser muy interesante conversar con él de arte, de cultura, de todas esas cosas chéveres que puede conversar un vecino, ¿por qué no?